Hola, muy bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo programa de integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de la Matanza, integrando a todas las carreras que tiene el departamento y como siempre a vos que estás del otro lado, a todos nuestros oyentes y a toda la comunidad académica y universitaria. Hoy es un placer con nosotros estar en esta temporada número 12 de integrados y conversaciones integradas con la gente de la licenciatura en relaciones públicas. Vamos a estar hablando de, como siempre, la comunicación tan estratégica, tan importante, pero de uno de los aspectos que muchas veces tiene que cubrir el profesional en relaciones públicas. La comunicación frente a riesgos, frente a emergencias, frente a desastres. Bueno, vamos a ver cómo se llevan a cabo esos protocolos de acción y cómo desde la comunicación y la tarea del relacionista público se hace frente a estas situaciones. Eso en un ratito. Antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. En cualquier parte del mundo donde estés, en vivo nos escuchas en www.fm891.com.ar y hasta las 10 de la mañana sintonizando el aire de nuestra querida FM 89.1. Como siempre te digo, si después querés, en el horario que quieras, cuántas veces quieras y on demand, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas. Allí tenés acceso a todo el programa de hoy y a los ciclos anteriores y a los programas de este ciclo también anteriores. Además de tener material de acceso para profundizar la temática si fue de tu interés y conocer a nuestros invitados, sus currículums completos y demás. Saludo a todo el equipo de integrados en la producción general y en la pro producción. Obviamente están Dayana García, Agustina Godoy y Angélica Álvarez en la edición Maximiliano Brandol y en las redes sociales Luciano Galperín. En la puesta al aire Jessica Ramírez. Mi nombre es Florencia Romano. Estamos hasta las 10 de la mañana y hoy vamos ya rápidamente a saludar porque somos muchos invitados y nos interesa conocer lo que tienen para decirnos. Así que vamos a hablar como siempre que decimos de relaciones públicas con Melody Galanti. Ella es magíster en políticas públicas, diplomada en políticas públicas para el desarrollo local y regional y licenciada en relaciones públicas. Es docente de locución y oratoria en nuestra universidad. Integra la dirección de graduados de la UNAM y es coordinadora de la licenciatura en relaciones públicas y la tecnicatura en ceremonial y protocolo de nuestro departamento. Melody, un placer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación como siempre y hoy un panel súper interesante concurrido. Muchos profesionales para escuchar, así que seguramente vamos a tener un programa increíble. Gracias Melody, un placer como siempre. Vamos a recibir desde Chile a Carla Palma Milianao. Es profesora asistente de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile y es investigadora asociada del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Es doctora en Comunicación y Medios del Instituto de Investigación en Comunicación de Illinois en Estados Unidos y periodista y licenciada en Comunicación Social de la Universidad de la Frontera. Participa además de proyectos de educación e investigación transdisciplinar con comunidades locales en temáticas como la gestión integrada de zonas costeras y es coautora de diversos artículos, entre ellos Desbordar el Enfoque de Comunicación y Desastre en Latinoamérica y es un placer para nosotros que hoy estés en el programa. Carla, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema urgente. Gracias. Desde España recibimos a Jesús Espino González, es doctorando en Educación y Comunicación Social, máster en Investigación en Comunicación, Audiencias y Práctica Profesional en Europa por la Universidad de Málaga y máster en Gestión de la Comunicación Política y Electoral por la Universidad Abierta de Barcelona. Es licenciado en Periodismo y profesor en los grados de Comunicación de la Universidad de Gales, director general de Comunicación del Ayuntamiento de Málaga y colaborador honorario del Departamento de Periodismo. Posee más de dos décadas de trayectoria periodística, destacando en diversos puestos y es autor de incontables trabajos sobre la temática. Un placer recibirte, Jesús. Jesús, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros. Muchas gracias por vuestra invitación. Desde Cuba recibimos a Marianela Dávila Lorenzo, es doctora en Ciencias de la Comunicación Social y máster en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Habana en Cuba y licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas también en Cuba. Recientemente culminó un postdoctorado en Gestión de la Investigación Científica y la Innovación como vías de profesionalización. Ha sido premiada en varias ocasiones por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Medio Ambiente y otros organismos de Cuba por su trabajo como investigadora. También coordinó la maestría en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Cienfuegos entre el 2020 y el 2022. Actualmente se desempeña como profesora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Oriente Puebla en México y es coautora de diversos artículos y hoy es un placer recibirte, Marianela. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es un placer. El placer es nuestro. Desde Ecuador recibimos a Andrés Alfredo Luna Montalvo. Es doctor en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante y magíster en Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar. Se desempeña como docente en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Entre sus líneas de investigación destacan la comunicación estratégica en crisis y desastres. Es coautor del capítulo La comunicación en crisis aplicada al caso del COVID-19 en Quito, perteneciente a un libro mayor y en lo cual hoy seguramente estaremos hablando y mucho. Andrés, bienvenido. ¿Cómo estás? Un placer. Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí y en deuda por la diferencia. Por favor, el placer es nuestro. Y recibimos desde México a Verónica Selene Sánchez Aguilera, doctorante en Dirección e Innovación de Instituciones por el Instituto de Estudios Universitarios, maestra en Comunicación Estratégica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestra en Comunicación Empresarial con Especialidad en Tecnologías Digitales por la Universidad Pompefabra de España, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene experiencia como asesora en organizaciones educativas, diseñó, propuso e implementó el Departamento de Comunicación de la Universidad Interamericana. Fue coordinadora de Comunicación Interna del Corporativo Sinépolis. Y bueno, ¿qué decir? Ha escrito numerosos artículos sobre la temática y hoy es un placer recibirte, Verónica. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, un placer hoy estar hablando, Melody, con todos estos profesionales, hablando de, bueno, sin duda ya habrán visto que la comunicación va a ser fundamental, pero sobre todo relacionado a los futuros relacionistas públicos, a nuestros estudiantes y a la comunidad en general que ha vivido también muchas situaciones de emergencias, de riesgos, de desastres y donde hemos todos aprendido un poco acerca de empezar a poner un poco más de foco en la comunicación, en ver qué se comunica, qué de todo lo que está a nuestro alcance podemos entonces ir seleccionando en torno a, como se nos dice, pero desde el ámbito de vista netamente profesional, cómo realmente se trabaja en una situación que muchas veces es apremiante y angustiante para gran parte de la sociedad o incluso del mundo como fue, por ejemplo, la época de COVID. Así que vamos a estar hablando de todo esto, Melody, que es una de las aristas fundamentales también en nuestros estudiantes, el tema de la comunicación. Sí, Flor, quizás para arrancar algo interesante, nosotros tenemos este programa periódicamente y conversamos sobre la planificación, sobre la estrategia, sobre el trabajo interdisciplinario, qué se debe calendarizar, bueno, hoy nos encontramos con un tema que muchas veces rompe con todo lo que uno le puede enseñar a un estudiante en el aula, porque más allá de, digamos, siempre tener planes de contingencia y pensar en lo que se podría llegar a pasar y estar preparados y tener un equipo lo suficientemente flexible para, ante una emergencia, poder reaccionar, la realidad es que la emergencia en general siempre te sorprende y a veces con cosas que ni siquiera tenías dentro de tu calendarización, tu planificación o de las opciones. Digo, nadie se imaginaba que iba a venir una pandemia, por ejemplo. Digo, hay cosas que son mucho más fáciles de planificar, nosotros estamos, por ejemplo, pasando un periodo electoral donde uno ya, bueno, puede ante ciertos escenarios planificar cosas, pero con algunas alternativas. Cuando hay algo tan disruptivo como fue la pandemia, claramente es mucho más difícil y hay algo muy interesante que es que en los momentos quizás de mayor incertidumbre ante una catástrofe climática, digo, algo emergente, la gente en ese momento necesita información y necesita información en un momento en el cual también están muy angustiados, con muchísima incertidumbre, con muchísimos nervios, miedo, donde necesita información muy clara, certera, concisa, que les sirva para tomar decisiones en un momento de mucha dificultad y ahí es donde nosotros tenemos un trabajo fundamental, que es poder traducir toda la información que tengamos al respecto de ese fenómeno de una forma que a la gente también le sirva, ¿no? Porque muchas veces uno de los grandes problemas de bajar información es este, precisamente, que quizás tiene características muy científicas, muy técnicas y de repente a la gente hay que decirle, bueno, con todo esto podés hacer tal o cual cosa y presentarle la información de una manera visual a través de las herramientas que tenemos hoy en día, pero sin dudas es una temática interesantísima y creo que hoy entre los profesionales que tenemos acá, muchos han atravesado momentos de crisis, seguramente en las empresas y nos van a poder llenar de mucha experiencia al respecto. Totalmente. Esto que decías es fundamental, hacerlo accesible después, ¿no? A cualquier persona que tenga que tomar esa información y que tenga que nutrirse de eso, ante muchas veces, como decías también Melody, la angustia o todo lo que genera una situación de crisis per se, ¿no? Jesús, si abrimos el juego contigo para que nos des tus visiones acerca de esta comunicación en estos momentos tan importantes. Bueno, yo me voy a remitir a la pandemia, comprando un poco la premisa a Melody, ¿no? Que hablaba de esos momentos. Probablemente la pandemia ha sido un gran test de estrés en el que todos al final nos hemos tenido que desenvolver, las administraciones públicas, los medios de comunicación y las empresas privadas también. Toda la sociedad ha tenido que entender que, bueno, había que actuar de una manera coordinada, ¿no? Y me da la sensación de que la pandemia, con todas las consecuencias plágicas que ha tenido, desde luego, ¿no? No podemos soslayarla, pero ha sido una enorme enseñanza en el plano de la comunicación. Decían expertos, ya no en comunicación, sino en tecnologías de la información, en ámbitos que tienen que ver más con, digamos, las ciencias puras, si podemos decirlo así, que la pandemia había sido un factor acelerador y que había supuesto un salto prácticamente de un lustro en el uso de nuevas tecnologías. Desde mi punto de vista, también ha sido un factor acelerador para entender cómo funciona la comunicación en un momento absolutamente distinto de nuestra historia, cuando hemos cambiado de paradigma, cuando ya los medios de comunicación han perdido su papel en lo que respecta al monopolio de la información. Los medios de comunicación siguen siendo influyentes, más nos vale que sigan siendo influyentes, porque si no, la sociedad tal como la entendemos perdería el norte, ¿no? Pero los medios ya no tienen el monopolio de la intermediación y eso supone que las administraciones públicas tienen que esforzarse de una manera clara para poder llegar a los medios de comunicación y para hacer frente a un reto que es fundamental, que es la desinformación. Estamos en una sociedad en la que, paradójicamente, teniendo más información que nunca, un cauda de información enorme, pues hay muchísima gente y ya no hablo solo de personas mayores, me parece que eso es un poco limitar o sesgar el juicio sobre la realidad, ¿no? También los más jóvenes tienen un problema de información, entre otras cosas porque consumen fundamentalmente entretenimiento. Esto es un problema global, no es un problema europeo, ni es un problema latinoamericano, es un problema global, ocurre en todo el mundo. Por lo tanto, todos estos desafíos, la pandemia nos los ha enseñado de una manera muy acelerada. Insisto, para mí ha sido un test de estrés, creo que podemos extraer un montón de enseñanzas valiosísimas y creo que también nos ha mostrado que la comunicación política, que la comunicación institucional tiene una misión esencial, que es reducir la incertidumbre. Mencionaba también Melody esa palabra, me parece que es clave, ¿no? El periodismo tiene esa misión y también la comunicación institucional. Hay que entender que hay que centralizar los mensajes, esto no significa que no pueda haber colaboración entre instituciones, entre empresas, colaboración público-privada, con la academia, con la universidad, con los centros de enseñanza, pero evidentemente creo que todo esto tiene que ir rodeado de muchas cosas y me da la sensación de que se nos están olvidando, hablo como sociedad en general, no lo digo sobre el gran método de la comunicación, muchas enseñanzas que hemos adquirido en la pandemia y que podemos pensar en sucesivas crisis, quizá no tan enormes, ¿no? Ni un calado tan grande, sobre todo pensando en lo que tiene que ver con la prevención. Creo que estamos descuidando la prevención que tiene más que ver con la educación que con la información, pero que es complementaria, quiero decir, una sociedad más formada necesita menos información para responder ante estas alertas, ante estas emergencias, ¿no? Y finalizo esta primera tanda expresando mi estupor por lo que supone la evolución de las redes sociales y en particular lo que ahora se llama X y antes se llamaba Twitter, ¿no? Que era una herramienta que la pandemia nos enseñó que era fantástica. Nosotros desde el Ayuntamiento de Málaga la usamos muchísimo. El puntal era la referencia para diseminar información verificada, pero ya la verificación ha cambiado de paradigma, ya cualquiera puede verificarse en X y esto, desde el punto de vista de la comunicación de emergencias, es un problema enorme, enorme. Y creo que, de alguna manera, desde las distancias públicas se debería obligar a los operadores que manejan estas plataformas a que atiendan de manera prioritaria el interés público que tienen estas plataformas para estos servicios de emergencia. Antes había servicios policiales, de bomberos, ejército, que tenían automáticamente esa verificación y esa verificación tenía un valor. Ahora esa verificación se ha devaluado de una manera brutal, ¿no? Y esto supone un problema de cara a la gestión de futuras crisis. Bien, interesantísimos todos los temas que introducís, Jesús. Vamos a ir abordándolos a lo largo del programa. Carla, te doy la palabra. Tengo dos minutitos antes de cerrar el bloque, pero seguimos conversando en el bloque siguiente. Así que te escuchamos. Bueno, quería, a partir de todo lo que plantea Jesús, tal vez llevar un poco la conversación para entender que primero es el desastre, ¿cierto? Porque estamos hablando de la emergencia, pero la emergencia no necesariamente es sinónimo de desastre. Por lo menos desde el trabajo de desastre, cuando se entiende lo que es, usualmente se dice son cuando los riesgos que no se gestionaron. Entonces eso nos plantea en un escenario donde necesariamente el desastre no tendría que pasar. Sin embargo, el riesgo siempre está presente. Entonces, cuando pensamos en desastre, estamos pensando en ese momento de la emergencia, de la crisis. Algo ya ocurrió y frente a eso reaccionamos. En ese momento, las articulaciones en temas de comunicación responden a la emergencia, ¿cierto? Que es salvar las vidas, responder, darle certeza a la gente, algo que permita que las personas puedan tomar decisiones en un estado de crisis. Pero si hablamos sobre esto, creo que es muy importante plantearlo desde un punto de vista donde pensemos en el desastre más allá de la emergencia y la crisis con el fin de promover espacios donde se gestione ese riesgo para que no ocurran los desastres. Entonces, el rol de la comunicación en esos espacios es muy importante antes de la crisis, antes de esto, cuando pensamos en la preparación, cuando pensamos en cómo mitigar el tema de los riesgos y pensar también en la complejidad, cómo se genera el riesgo. El riesgo tiene que ver con las amenazas que son naturales o que son generadas por el humano. Diferentes tipos de vulnerabilidades también. No todos nos afectan los desastres de la misma manera. No todas las casas están expuestas, por ejemplo, yo estoy desde Chile hablando, les puedo hablar de la exposición a aluviones, la exposición a maremotos. Estamos con alerta, no sé si amarilla o naranja en un sector de Chile por el tema de una posible erupción volcánica. Entonces, no todos estamos expuestos, yo estoy hablando de Santiago, yo no estoy expuesta a esa amenaza, una amenaza natural. Entonces, cuando hablamos de comunicación, creo que hay un rol que es fundamental, que se instala en los diferentes procesos, no solo en el proceso de emergencia, sino que tiene que ver con el antes para prevenir que ocurra y también con los procesos de reconstrucción y que eso se vincula con los procesos de mitigación y adaptación, haciendo de esto un círculo. Entonces, cuando hablamos de la comunicación, creo que, si bien tiene diferentes outlets, podemos hablar de redes sociales, podemos hablar de los medios como los periódicos, podemos hablar de la televisión y tal, exacto. Una otra conversación que se da sobre el tema es tal vez entender como la cosa más básica, que es el rol fundamental de la comunicación en los diferentes puntos del ciclo para prevenir que ocurra el desastre. Por eso es que se dice que los desastres no son naturales, porque en el sentido de que los desastres están construidos por diferentes amenazas y diferentes otras situaciones, como exposición y vulnerabilidad. Entonces, tal vez sería bueno como definir de una manera como qué estamos entendiendo por desastre. Y para todas las personas los desastres no son lo mismo, porque hay gente que ha vivido en el desastre toda la vida ahí, en esa exposición, y de repente su percepción sobre el riesgo es muy distinta a otra persona. Al que no, al que no la ha vivido. Totalmente válido y muy interesante esta idea que introduce Carlos. La vamos a seguir desarrollando a lo largo del programa. Estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad FM 89.1. En cualquier parte del mundo donde te encuentres, www.fm891.com.ar. Y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unilam. Y allí, on demand, podés escuchar este programa del día de hoy y todos los del ciclo 20-23 y los ciclos anteriores también. Estamos hoy conversando con la gente de la licenciatura en relaciones públicas, pero en torno a este tema de la comunicación frente a riesgos, frente a emergencias, frente a desastres. Ya salieron bastantes aristas para trabajar. Una de ellas, la prevención, distinguir entre qué entendemos por desastre, este concepto que nos traía Carla también. Y sobre todo, poner el foco en cada etapa de la comunicación de este círculo que va generando la situación que toque afrontar. Verónica, te doy la palabra para que vayas sumando también tu visión. Muchas gracias, licenciada Romano. Efectivamente, las aristas que ha tocado la maestra Palma y el doctor Espino. Por ejemplo, aquí en México, como bien decía la maestra Palma, para nosotros la pandemia sí fue igual, un poco rápida, igual que todos. Pero aquí en Puebla exclusivamente nos hemos enfrentado, precisamente en el año 2017, a un terremoto muy, muy fuerte. Precursor del del 85, que también fue devastador. Y curiosamente, Puebla estaba muy, muy cerca del centro de este terremoto del 17, que fue lo que provocó la escritura de un artículo que ya citaron. Y precisamente los medios o los dispositivos que la gente tiene para hoy comunicarse, en lugar de ayudar, a veces atrofian e interfieren la comunicación. Y algo que decía el doctor Espino, ¿no? ¿Qué pasa con la comunicación institucional cuando los medios pierden credibilidad o generan incertidumbre? Y hay que estar verificando constantemente si esa información es la real. Y qué pasa con la incursión de la propia sociedad en el uso desmedido de estos medios, que precisamente creo, y seguramente será un poco atrevido a mi parte decir, es esta desinformación, es esta incertidumbre que hace caer a las personas en ansiedad o en estrés, que provoca más desastre o mayores daños que el suceso en sí. Y cómo hoy tendríamos que hablar mejor de entender que ya no es crisis, sino más bien entender los riesgos o la exposición o vulnerabilidad en la que estamos cada uno de nosotros, las organizaciones, las propias personas, para entonces hacer una gestión adecuada del propio suceso, pero apoyada en comunicación y que la comunicación en cada uno de esos momentos sea trabajada de manera eficiente. En la prevención, en los materiales que yo tengo que generar para capacitar a las personas y sepan qué hacer en ese momento, para que no creemos los caos cuando no tenemos, porque además muchos de estos medios hoy día se caen. Decía el doctor Espino, bueno, ¿qué pasa hoy con los jóvenes? A los jóvenes se les cae la conexión a internet o tan solo la luz y quedan incomunicados. En esa ocasión, en el 17, en el terremoto, pues se cayeron los teléfonos y los únicos que funcionaban eran los de monedas, que ya había muy poquitos y no sabían ni cómo. Y además, ¿no? Es el clásico, no me sé el número porque lo tengo guardado en el celular. Y entonces no había cómo comunicarse y gente en histeria total porque no sabían dónde estaban los hijos, se fueron los semáforos, caos vial por todos lados. Bueno, precisamente por este desmesuramiento en el uso de los medios y cómo empiezan a vertir información, pues a veces hasta falaz, ¿no? Y genera mucho más daño que el suceso en sí. Interesante esto que decís y que va en torno a lo que decía Carla, ¿no? También esto, entonces, el ya ir pensando una estrategia, justamente una comunicación, pensando justamente en la prevención o en el decir, bueno, si esto sucede, ¿cómo se actúa? ¿no? No que tenga que ser un paliativo de cuando ya el desastre nos desbordó, como se dice, nos explotó en la cara. Hay que verlo previamente. Marianelia, sumo tus aportes. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Quería también añadir a lo que han comentado mis colegas, que en el caso de la comunicación de riesgos, coincido también con la idea de que tiene un papel fundamental en el trabajo preventivo. Hay líneas que, desde luego, desbordan, que están vinculadas con el colegio educativo, o sea, una comunicación que tiene un lugar no solamente en la información, sino en sensibilizar en torno a ese problema, pero también modificar actitudes y crear actitudes favorables en el comportamiento de los individuos para que actúen como tal en función de ese problema, que tal vez sería como el nivel más profundo cuando tratamos de gestionar una comunicación que no solamente trate de dar información respecto al fenómeno, sino de modificar actitudes favorables, comportamientos y también habilidades en función del problema que se le está presentando al individuo en este momento de la crisis. Por eso, cuando hablamos de gestionar el problema que se sitúa o la afectación que se está teniendo, cuando hablamos del punto de la crisis, porque ya tenemos el problema, pero cuando estamos hablando de gestión de riesgos, muchos de los autores a veces nos hablan, como el caso de Owen Rinn, el alemán psicólogo y sociólogo, uno de los teóricos más atinados que conocemos en el tema de la comunicación de riesgo, o como dicen Coelho, nos hablan de una comunicación integrada en función de la gestión de la crisis, porque esta comunicación integrada o sistémica del proceso de la comunicación de riesgo está en función de riesgo, porque una manera es como lo perciben las instituciones, de lo cual ya se ha comentado, y otra manera es como perciben el riesgo los individuos, las personas. Por eso hay que hablar de una comunicación de riesgo participativa, co-creada, integrada, porque una manera es como percibe, no solamente el riesgo, sino la comunicación, las instituciones que gestionan esa comunicación, y una manera es como lo percibe o la entiende ese público receptor. A veces hay un divorcio entre la agenda institucionalizada que está en función de preparar, de sensibilizar, de educar el riesgo, y otra manera es como lo gestionan y lo perciben desde el orden público. Entonces, el reto creo que también está en conectar esa percepción de riesgo institucionalizada con la que perciben nuestros públicos, que al final son los protagonistas. Si entendemos la comunicación como un proceso y la comunicación de riesgo como un proceso, es acortar esa brecha. Hacer una comunicación que se parezca más a los afectados en el proceso, a los implicados en el proceso, que son al final los que de alguna manera cambian esa realidad, insisto. Por tanto, cuando hablamos de ese círculo de la gestión del riesgo, comunicativamente hablando, bueno, tenemos que hablar de una fase de identificación, pero que no se acorte solamente en la visión institucionalizada, sino como ya comentaba, desde el otro lado. Ver la comunicación desde el otro lado, de la recepción de los participantes. Por tanto, eso nos mueve de una fase de identificación a una fase de valoración. Pero aquí caigo en el aspecto más importante, en una fase de gestión. Porque si no somos capaces de ver eso, esa comunicación de riesgo de una manera de gestión, con un enfoque de gestión, que se cierra en la evaluación de esos procesos. Y quisiera después más adelante hablarles de nuestra experiencia de la sistematización de la comunicación de crisis, en el caso nuestro también de la COVID-19 acá en Cuba, como lo hicimos, para generar aprendizaje y que esa evaluación nos permitiera direccionar de manera más adecuada. Porque creo que la experiencia de la COVID-19, de hecho, ha sido una de las experiencias más grandes en gestión de la crisis, desde luego, para prever esos posibles riesgos y generar una comunicación mucho más asertiva en materia de comunicación de riesgo. Entonces, bueno, por ahí quería dejar algunas ideas para más adelante. Sumamente interesante esto y van todos en esta misma línea, ¿no? En la gestión. Entonces, empezar a, desde mucho antes, empezar a ver cuáles serían estas posibles vías de acción. Pero ahora Marianela también introduce esto tan interesante que tiene que ver cómo lo percibe el otro, ¿no? El destinatario de nuestra comunicación. Entonces, ¿qué está percibiendo en base a eso que nosotros estamos contando? Andrés, te escuchamos. Bueno, venía escuchándoles y quisiera aterrizar en algunos casos, sobre todo porque en el Ecuador, al igual que mencionaba Carla, también somos provistos de una cantidad de riesgos inconmensurables. Tenemos volcanes, tenemos tsunamis, tenemos incendios, tenemos inundaciones, tenemos sequías. No tenemos huracanes, eso sí, estamos completamente libres de huracanes en esta costa del Pacífico. Pero la profesora Verónica mencionaba que el riesgo de una comunicación errónea puede ser más peligrosa que el suceso en sí. Eso sucedió aquí en la Tacunga. La Tacunga es una de las capitales de provincia que está muy cerca del famoso volcán Cotopaxi. El volcán Cotopaxi es uno de los volcanes activos más importantes del mundo, ¿no? Está activo y de repente ha enviado algunas amenazas a los pobladores en el Ecuador. Una erupción del Cotopaxi sería muy preocupante para el país. Cuando estaba en actividad, me voy a remontar hace un par de años, me parece que esto sucedió hace unos cuatro o cinco años. El alcalde de Cotopaxi fue advertido de que debía evacuar algunas laderas por un flujo inusual, ¿no?, de un material que estaba descendiendo del volcán. Ya había una alerta, me parece que amarilla, que había asustado comunicacionalmente a los pobladores. Lamentablemente esto sucedió un sábado y el sábado no había mucha programación en los medios de comunicación. Había una radio que estaba transmitiendo un programa de variedades y sin un protocolo de relaciones públicas, sin un protocolo de gestión de medios, la autoridad llamó al locutor del programa directamente. Cuenta un poco la leyenda sobre todo este entramado de comunicación que derivó en esta tragedia, ¿no? La autoridad llama directamente al locutor y le indica que iban, o que por favor le ayude a comunicar que iban a hacer una evacuación de determinadas laderas, muy puntuales, por un riesgo preciso que se había notificado. Pues resulta que no, el locutor malinterpretó ese mensaje, que no había sido escrito, que había derivado de una llamada telefónica y comunicó que la tacunga debía ser evacuada. Toda la ciudad. En ese momento fue un caos que nada tenía que ver con el volcán en sí, en su operación, pero que efectivamente derivó en una serie de muertes, porque los muertos fueron por accidentes de tránsito y por atropellamientos, por lo caótico que fue esa evacuación innecesaria, mal comunicada, y que nada tenía que ver justamente con este indicador que sugería una evacuación de las laderas. El profesor Jesús hablaba de la desinformación en las redes. Aquí en Ecuador, o en Quito particularmente, hay un chifa, es un restaurante de comida china, si es que me doy a entender en la... debido a que este es un programa muy, muy transnacional. El chifa es un restaurante de comida china, y hay unos locales de un chifa importante, que se llama el chifa Corona. Qué mal momento para llamarse chifa Corona en el instante del coronavirus. Era un restaurante de comida china que se llamaba Corona. Por ingenuo que parezca, y por graciosa de la anécdota, el chifa Corona prácticamente fue devastado en las redes porque nadie podía ir a comer al chifa Corona porque se iban a contagiar de coronavirus. Esto antes de que el virus llegue propiamente. Conversamos para una investigación con los propietarios del chifa Corona, si es que este suceso, este episodio de redes sociales, de desinformación, aparentemente tan ingenuo, tan ridículo, tan caricaturizado, les había afectado. Dijeron que sí, que tuvieron que cerrar uno de los locales y despedir casi que al 50%, sino más de su nómina. Porque la gente dejó de ir a comer comida china en el chifa Corona antes de que se presente el primer caso a propósito de COVID en el Ecuador. Un tema de desinformación total. Y a esto le sumamos, por ejemplo, las agresiones a ciudadanos asiáticos o de rasgos asiáticos aparentemente como portadores de una amenaza para Quito. Y no estoy hablando, insisto, de barrios periféricos o de provincias periféricas en donde uno se pudiera encontrar quizás un menor nivel de educación, un menor nivel de información. Una ciudadana vietnamita vietnamita fue acusada de haber sido apedreada en el sector de la República del Salvador y Naciones Unidas. Esto es el centro bancario y comercial más importante de Quito. Probablemente ella vivía ahí porque es parte de una de las familias privilegiadas de vietnamitas o de asiáticos constructores que tienen enormes negocios aquí en el país. Y había sido apedreada solamente por sus rasgos físicos asiáticos en uno de los sectores más exclusivos de Quito. Esto particularmente por la desinformación y la desesperación que genera una desorientación en el uso de las redes. La verdad, Andrés, parecen ejemplos pero puestos para un manual del tema que estamos tratando hoy. Pero qué importante y sobre todo en coincidencia con esto que decían los colegas, ¿no? ¿Cuántas veces la mala comunicación, la desinformación puede causar peores desastres incluso que lo que se está queriendo prevenir? Está interesantísimo el programa de hoy. Ya le doy la palabra a Jesús, después le doy la palabra a Carla, pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad de FM 89.1 www.fm se dice 891.com.ar en cualquier parte del mundo donde estés. Como bien lo decía Andrés, tenemos internacional este programa, así que en cualquier parte donde estés nos puedes escuchar en vivo a través de la radio de la Universidad y si no después en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM, allí nos buscas. Y me tomó nada más que 30 segundos para decirte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación Riumso, está celebrando sus 11 años y tiene abierta la convocatoria de materiales de manera permanente. Así que podés enviar tu material o conocer más en www.riumso.h entre la i y la u .unlan.edu.ar y saber más sobre esta convocatoria de la publicación de acceso abierto indexada en distintas bases nacionales e internacionales. Así que esperamos también tus materiales www.riumso.h entre la i y la u .unlan.edu.ar Estamos hablando hoy de un tema súper interesante. Ya tocamos varias ventanas de este tema. Estamos hablando específicamente de la comunicación frente a riesgos emergencias desastres a la gestión de la comunicación en estos casos y sumo la palabra entonces a nuestros invitados. Jesús, te escucho. Bueno, al hilo de lo que comentaba Andrés que ha hecho un ejercicio de descender a la realidad yo voy a seguir ese camino porque me parece que al final casos concretos nos ayudan a ver esto de una manera mucho más clara. Los ejemplos que le ha puesto me han recordado dos casos uno concretamente unos incendios devastadores que ha habido en Portugal a lo largo de varios veranos supongo que os ha llegado la noticia porque fueron devastadores hubo muertos en fin fueron unos incendios de unas consecuencias brutales. En el norte de Portugal ocurrió que había comarcas donde ya no había periódicos no existían los periódicos vuelvo a hablar un poco de la crisis de los medios de comunicación insistiendo en que necesitamos medios de comunicación quiero dejarlo muy claro y subrayarlo porque sin ellos perderíamos una referencia fundamental pero ¿qué ocurrió? Es curioso este fenómeno las fuentes oficiales sustituyeron a los medios de comunicación y lo hicieron relativamente bien se da el caso de algunos alcaldes de estas comarcas afectadas por los incendios portugueses cuyas redes sociales se convirtieron en el epicentro de la atención de los ciudadanos que estaban afectados por estos problemas ya no solo de seguridad sino también de movilidad porque había cortes de carreteras problemas con el suministro de agua por tanto las fuentes oficiales bien utilizadas son fundamentales para que haya fluidez en la información y no haya que estar desambiguando matizando aclarando al final una comunicación oficial hecha en el momento oportuno cuanto antes mejor obviamente puede sustituir a los medios de comunicación desgraciadamente esto es así ojalá esos periódicos regionales comarcales en Portugal siguieran existiendo pero es que no existen es una dinámica que nosotros no podemos controlar es una cuestión que tiene que ver con la evolución del mercado con el cambio de uso y bueno también con el hecho de que los consumidores más jóvenes ya reitero esto no digamos utilizan los medios como mediadores con la realidad tienen otros soportes distintos lo cual también nos tiene que hacer considerar que las fuentes oficiales necesitan estar en esos soportes para poder llevar su mensaje a todos los estratos de la población para segmentar sus mensajes de una manera muy amplia y luego también me ha hecho recordar Andrés y también en alguna medida la intervención de Marianela que hablaba mucho de la disonancia esa brecha entre la percepción y la realidad se dio la circunstancia de que en Madrid en enero de 2021 en enero del año 2021 hubo una nevada enorme y no se previó que iba a haber unas precipitaciones tan grandes por lo cual se generó un colapso en la ciudad de unas proporciones que no se recordaban desde hacía décadas muchísimas décadas la ciudad se quedó empantanada hubo muchísimas protestas porque la activación de los mecanismos de emergencia tardó mucho tiempo no hay costumbre de que nieve tanto con lo cual no había sal suficiente para abastecer las necesidades que se habían producido es verdad que estábamos en una fase de salida de la pandemia ya descarada con lo cual había ya cierta cultura del teletrabajo pero aún así hay muchos trabajos que no se pueden suplir con trabajo a distancia con teletrabajo entonces esto generó digamos una especie de trauma en las autoridades y además entendible porque las críticas fueron enormes es verdad que la alerta meteorológica no era tan clara como para hacer prever las precipitaciones tan enormes dos años y más de dos años y medio más de dos años y medio después acaba de producirse en el mes de septiembre de este año una alerta por una dana también en Madrid ¿qué ocurre? que las autoridades de la comunidad de Madrid y del ayuntamiento en este caso el responsable administrativo es la comunidad de Madrid activaron por primera vez un mensaje una alerta masiva por móvil ya se está utilizando en muchísimos países creo que esto también es una cuestión de adquirir cultura igual que los niños japoneses en las escuelas son formados para colocarse debajo de una mesa y resistir la amenaza de un terremoto pues esto también tenemos todos los que tenemos cada uno su amenaza en función de las que en cada territorio haya tenemos que también concienciarnos sobre esto ¿qué ocurrió? que este mensaje enviado por la comunidad de Madrid advirtiendo de la posibilidad de consecuencias catastróficas no se correspondió con la realidad porque finalmente no hubo precipitaciones tan grandes en la comunidad de Madrid finalmente se desplazaron por cuantos kilómetros estuvieron en otras provincias en otras comunidades y esto generó una contestación evidentemente sobre todo en redes sociales que no tienen por qué ser representativas de la realidad son una muestra pero no son una representación completa de la realidad afortunadamente si me permitís que lo diga así y hubo enormes críticas porque la gente no entendía que le mandaron un mensaje a su móvil consideraban que estaban impediendo su intimidad su privacidad y esto es una cuestión de falta de cultura de prevención tenemos que fomentar la cultura de prevención y esto no es una cuestión que esté solo en el alero en el tejado de quienes comunicamos es una cuestión que tiene que estar en la formación que tiene que estar en la escuela que tiene que estar en la familia y solo así conseguiremos que la comunicación sea luego efectiva de modo que esa disonancia al hilo de lo que decía Marianela se produjo en Madrid comparando lo ocurrido con Filomena en el año 21 con lo que acaba de pasar ahora y que la gente se sentía defraudada incluso aquellos que sí entendían que les llegara el mensaje aunque no se correspondiera con la realidad bueno pues pese a todo es preferible una advertencia que se pasa de frenada y ninguna advertencia que puede generar un problema muy grave mucha gente se quedó en casa no fue a trabajar bueno pues pese a todo las consecuencias de eso son mucho menores que las que habría tenido no avisar y que se hubiera producido un fenómeno meteorológico con en fin incluso con dimensiones como se preveía con víctimas mortales pero insisto esto está insertado en una cultura de la prevención que hay que trabajar en coordinación con la escuela que no es solo los medios de comunicación no es solo las administraciones es una cuestión creo yo educativa totalmente aprovecho a darle la palabra a Carla y somos muchos y me queda poco tiempo de programa así que Carla aprovecho el poder a síntesis de cada uno y en tu intervención ya también ir dejando lo que quieras para cerrar el programa de hoy le voy a dar la palabra a cada uno te escuchamos gracias acordándome de lo que decían recién sobre el tema de el rol de los medios de comunicación creo que es bastante útil tal vez para pensar en cómo evitar estos desastres en pensar en la comunicación como un fenómeno más complejo que no depende solo del periódico que no depende solo de la televisión pero que sin embargo también depende de estos medios de comunicación acá en Chile por ejemplo cuando estábamos en la mitad de la pandemia a través de los matinales que son los programas que se dan durante la mañana la gente aprendía o de mejor o de peor manera sobre cómo se contagiaba el virus sobre cómo funcionaba entonces los medios de comunicación siguen teniendo este rol que es fundamental en la construcción de un sentido sobre cuál es la amenaza cuál es el riesgo al que está expuesta la persona el tema de las redes sociales que igual se ha tocado acá en la conversación me parece que es un tema fundamental sobre el tema del uso la regulación sobre las noticias falsas sobre cómo funcionan también pero creo que hay que entenderlo dentro de un contexto de cómo también se van articulando los diferentes medios porque si bien por ejemplo ex ex twitter funcionaba funciona de una manera que donde una autoridad puede compartir un mensaje después también tenemos estudios que muestran cómo los periódicos o cómo las noticias se enganchan de ese mensaje que aparece por redes sociales y terminan construyendo o reforzando un mensaje entonces al final pasa por este como sistema que es más complejo que solo una plataforma entonces yo creo que para pensar sobre el tema de la gestión de riesgo tal vez hay que tener una complejidad y esto no solo lo podemos hacer desde la academia sino que esto tiene que ser pensado también desde la administración pública los quienes están gestionando todos los procesos de política pública para pensar los procesos de comunicación si uno va a las regulaciones por ejemplo en el marco de Sendai o protocolos o documentos que ha sacado Naciones Unidas sobre el tema de los desastres nosotros nos damos cuenta que siempre menciona el tema de la comunicación o el tema del acceso a la información algo tan básico acceso a la información no se desarrolla mucho más allá necesariamente en algunos documentos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de comunicación pues yo creo que es tan importante tal vez plantear la pregunta de cómo juntar estos procesos donde diferentes plataformas comunidades procesos comunitarios comunicacionales pueden formar parte de la gestión del riesgo cuando por ejemplo hace poco tuvimos unas inundaciones en el sur de Chile comunidades de pescadores hicieron circular la información ayudaron con el rescate de las personas pero de qué manera se estaban comunicando ellos cómo accedían a la información a veces el tema de acceso a la información tiene que ver con el poder analizar los datos a veces los datos están pero la información no es clara entonces hay que crear estándares también para que la información sea accesible entonces y como decía acabo de decir con el tema de la educación o sea como que la educación también pasa por las escuelas por los espacios que no son formales para aprender sobre estos temas entonces creo que es tan complejo el tema que da para muchos programas más para compartir sobre esto pero si me preguntan cuál sería como ya para cerrar para dar la palabra a los demás tal vez un mensaje que me gustaría dejar es que hay que trabajar en la prevención que los conocimientos no solo están en la universidad que hay que conversar que las comunidades también tienen saberes tienen prácticas que han desarrollado para también adaptarse para que no todo sea un desastre y que no tenemos por qué vivir en un constante desastre y que yo creo que una de las amenazas más grandes que tenemos es el cambio climático y entonces nos vamos a tener menos desastres entonces este tema es crucial pero para que se pierdan menos vidas para que haya menos pérdidas y no tengamos que estar reconstruyendo todos los años en alguna parte diferente de cada país tenemos que pensar en cómo prevenir gestionar y reconocer los conocimientos de las personas que también son parte de estos circuitos bien clarísima Carla Marianela te doy la palabra en estos minutitos que me quedan bueno voy a intentar ser bien breve con la idea que quería compartirles si bien como comentaba hace un tiempo y hemos recapitulado algunas ideas existe una disonancia o una separación entre la percepción del riesgo que tienen o sea que tienen los individuos a los que tienen los que gestionan la comunicación de ese riesgo también hay una disonancia también entre cómo perciben todos los individuos ese riesgo creo que uno de los retos en materia de comunicación que quedan pendientes es que quien gestiona ese proceso de comunicación sepa trabajar con esa diversidad de público y gestionar un discurso comunicativo que responda a esas necesidades comunicativas heterogéneas y diversas que muchas veces no se entiende no se tiene en cuenta en eso y se piensa que del lado de allá lo que hay es una masa homogénea de público y no es tal hay que eso está diversificada y otro elemento de lo que he visto en materia del riesgo es que los que comunican a veces hay un divorcio entre los conocedores de riesgo de índole natural de índole química de índole social o sea las diferentes clasificaciones de riesgo que existen o que se pueden presentar en la sociedad pero el comunicador no es conocedor a profundidad de ese fenómeno o sea está gestionando la comunicación del riesgo en materia de salud pero no sabe o no conoce a profundidad la enfermedad lo que transmite lo que ocasiona entonces se basa en una superficialidad de la prevención de ese riesgo o sea a veces hay un efecto bumerano rebote de ese discurso comunicacional porque no hay profundidad no solamente se basa en una comunicación técnica de técnicas de dominar técnicas de tener habilidades sino de conocer y de dominar no con números y estadísticas sino del fenómeno porque ahí pasa por el tema por ejemplo de la empatía que hay cosas que no son técnicas comunicacionales pero usted en la medida en que conoce ese fenómeno o conoce de la COVID-19 de los efectos por ejemplo les voy a contar de manera muy sintética porque sé que el tiempo está acabando en el caso nuestro una de las tareas que tuvimos en cuanto comenzó la COVID-19 fue que nuestros estudiantes se trasladaron a los hospitales apoyar los grupos en las direcciones de comunicación institucional y uno de los retos más grandes fue trabajar con el personal médico que era el que tenía el contacto directo de todos los días que morían personas de que tenían que darse capacitación o sea informar a los familiares de los pacientes por las lógicas de contacto con las familias cambió totalmente por la COVID-19 pues nuestros estudiantes ante el alto número de volumen de información que se tenía que gestionar pues eran facilitadores y hacedores de estos procesos donde iba la empatía era algo que para el médico que todos los días estaba informando a la familia era algo como que estaba rebasado porque era algo normal y entonces nos dimos cuenta que no eran cuestiones de técnicas comunicacionales sino que había que trabajar en esa sensibilización y educación de ese personal médico que para él era una cotidianidad pero que ahora los escenarios habían cambiado entonces ya los médicos no eran los que daban los partes a la familia esas partes pasaron a ser de nuestros estudiantes con la familia porque los volúmenes de información eran muy altos a manejar múltiples plataformas ya se daban partes médicos por whatsapp resultados de pcr por whatsapp por redes sociales por correo electrónico se aumentó el volumen de información se crearon nuevos canales de comunicación pero una de las cosas que insistimos es que nuestros estudiantes también tenían que estar preparados en el contenido de la información porque eso podía llevar a mucho a mucho dislate en el caso de la información que tenían que dar entonces bueno algunas ideas el sistema de la comunicación de crisis en la gestión fue mucho más profunda fue en el trabajo con los familiares con el personal médico o enfermero con la comunicación científica porque se estaban generando muchos aprendizajes en el orden científico en las propias instalaciones hospitalarias cómo divulgar esa información científica para gestionar mejor aún así los procesos de la COVID-19 y bueno y todo eso en el marco de los medios de comunicación tanto internos como externos de estas instituciones tratamos de generar una experiencia que fuera bastante integrada sistémica articulada de medios de herramientas de las relaciones públicas en el ámbito interno y externo de los medios y también de la comunicación científica y nos dimos cuenta que desde luego fue una herramienta bueno fue un espacio muy integral en que se vincularon desde luego desde la práctica profesional nuestros estudiantes en un escenario de emergencia totalmente la importancia de la sistematización para poderla replicar en caso de que haya que volver a utilizarla en algún otro momento si les parece Verónica voy contigo muy cortito voy con Andrés y me lo disierro con vos para cerrar ya el programa de hoy Verónica gracias muy corto creo que este programa nos deja claro que hoy el profesional de comunicación tiene un abanico de oportunidades para desarrollarse para formarse creo que hoy más que nunca necesitamos comunicadores responsables y comprometidos que precisamente ayuden a este desarrollo social en muchos sentidos desde la prevención la cultura en crear nuevos hábitos y comportamientos y bueno obviamente con eso vamos a mitigar mucho la parte de los riesgos que hoy por hoy se siguen enfrentando en nuestro mundo yo dejaría gracias Verónica un placer Andrés contigo también sí muy breve lo topamos apenas de manera superficial el rol de las vocerías también es importante que lo tengan en cuenta los estudiantes la autoridad mejor evaluada durante el COVID en Ecuador fue el alcalde de Quito un alcalde que llegó al cargo con el 21% de apoyo 21% de apoyo durante la pandemia llegó al 86% de aprobación era un médico pero no era un médico que ejercía tenía formación de médico en realidad su profesión era un humorista era una persona que manejaba bien los medios de comunicación era una persona que contaba chistes en la radio tenía un programa de baile en la televisión pero era médico y se le ocurrió salir él a hacer las pruebas PCR y tomaba las muestras él mismo en un momento de ausencia de autoridades el presidente de la república era una persona con discapacidad se había hecho a un lado desde el liderazgo de la crisis y las otras autoridades quizás formaban parte de ciudades menos representativas que la capital eso para tomar en cuenta hace un par de semanas hubo una luz en Quito hubo una luz y mientras todas las personas estaban con picos y con palas tratando de desenterrar a personas que fallecieron tratando de buscar sus pertenencias el alcalde de la ciudad otro el que lo sucedió fue la noche del desastre con un terno blanco y con sus edecanes llevando un paraguas entonces solamente su presencia ahí sin decir nada sin hacer ninguna gestión el haber llegado a una zona de desastre con un terno blanco impecable y con sus edecanes llevándole un paraguas mientras todo el resto de la comuna estaba tratando de descentrar a sus víctimas conllevó que al siguiente día le lanzaran lodo apenas llevó a la zona del desastre estas cosas comunican por imperceptibles que parezcan muchas veces a los ojos de quienes no estudian como nosotros quizás regularmente la comunicación gracias Andrés por tus ejemplos tan claros para la temática de hoy Carla quedó levantada tu mano o querés ah bien ahí estamos entonces Melody ahora sí cierro contigo en este programón que tuvimos hoy sí la verdad dan ganas de seguir escuchándolos dejé ahí el espacio porque sabía que digo con la información y las investigaciones que han hecho todos los que participaban seguramente íbamos a tener muchos casos que creo que muchas veces para el estudiante más allá de lo teórico ¿no? bueno uno estudia una crisis estudia la gestión de riesgos pero de repente escuchar a alguien que atravesó ese proceso o que desde la gestión tuvo que gestionar tuvo que planificar creo que a veces es súper rico así que creo que los estudiantes graduados que han escuchado esta charla seguramente se llevan esos pequeños casos prácticos y también obviamente invitarlos a que lean las investigaciones y los papers de todos los invitados que como ustedes siempre indican Flor quedan publicados solamente una cosa para decir creo que de todo lo que comentaron el día de hoy y coincido muchísimo en esto que dice Carla no por tener un panorama pesimista pero sin dudas que cada vez vamos a tener más crisis creo que si el COVID nos marcó algo es que en cualquier momento puede aparecer un imponderable y sin dudas la cuestión climática cada vez va a afectar más digo no lo digo yo lo dice la evidencia y eso hace que tengamos que tener sociedades cada vez más preparadas para reaccionar rápidamente para entender qué es lo que pueden hacer en un lugar hace una semana acá en Argentina en una ciudad turística muy importante como es Villa Carlos Paz una persona fue y prendió fuego para hacerse un café en el medio de la mayor sequía de la historia de nuestro país y casi se prende fuego una ciudad entera salió en medios extranjeros y demás lo pueden buscar es muy impresionante porque se ve toda la ciudad rodeada de fuego esas cosas digo hay que empezar a concientizar a la gente y prepararlas para el mundo que se nos viene por delante y la comunicación tiene sin dudas un trabajo fundamental en esa actividad gracias Melody muchas gracias a todos nuestros invitados la verdad aprendí muchísimo en el programa de hoy ha sido un sube súper valorables todas sus intervenciones espero que del otro lado ustedes también lo hayan disfrutado tanto y nuestros oyentes también muchísimas gracias Melody Galanti como siempre Carla Palmo Milanao desde Chile Jesús Espino González desde España Marianela Dávila Lorenzo desde Cuba Andrés Alfredo Luna Montalvo desde Ecuador y Verónica Selene Sánchez Aguilera desde México un placer para mí gracias a todo el equipo de integrados ya nos conocen ya saben quiénes somos hoy no tengo tiempo para más así que muchísimas gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que hace posible que estemos hace 12 años con ustedes será hasta el próximo domingo chau buena vida para todos gracias chau